La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos actualizó este miércoles un reporte sobre las graves violaciones a los derechos humanos por parte del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua. El reporte, presentado de forma oral por la Alta Comisionada Adjunta, Kay Gilmore, demandó a Ortega liberar a todos los reos políticos e investigar las denuncias de torturas en las cárceles para garantizar una rendición de cuentas sin ninguna excepción. El organismo advirtió que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha prolongado el acoso y la represión contra las voces opositoras y detalló que las nuevas denuncias y testimonios de torturas en las cárceles de la dictadura, incluyendo el asesinato del preso político Eddie Montes, a manos de custodios del penal en la modelo. Gilmore además criticó al Estado de Nicaragua por negar su responsabilidad en los actos de violencia a cargo de agentes paraestatales y señaló que la represión y los abusos contra la población civil se sostienen en el país. Esta es la primera actualización sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua del informe presentado por la alta comisionada de la ONU en marzo pasado. Para entonces, el régimen orteguista quedó aplazado en derechos humanos durante el examen periódico universal en Ginebra, Suiza, donde fue criticado por casi todos los países miembros de la ONU. Edward Enrique Lacayo, mejor conocido como La Loba, es el último monimboseño recluido por razones políticas en la cárcel a modelo en Tipitapa. La justicia orteguista acusa a La Loba de ser narcotraficante y lo excluyeron de la lista de reos políticos consensuada en la mesa de negociación entre la Alianza Cívica y el gobierno. Durante la última semana, la madre de Lacayo ha denunciado públicamente que un grupo de encapuchados ajenos a las autoridades del penal sacaron a su hijo de la celda, lo golpearon, le robaron su ropa y su comida y lo recluyeron en ropa interior en una celda de máxima seguridad en la Galería 300. El abogado y defensor de presos políticos, Julio Montenegro, demandó al Comité de la Cruz Roja Internacional que constate y permita verificar el estado de salud y las condiciones de Lacayo, quien lleva 117 días en prisión. La periodista nicaragüense y presa política excarcelada Lucía Pinedo Bao fue nombrada este martes ganadora del Premio Anual Coraje en Periodismo 2019, otorgado por la Fundación Internacional de Mujeres Periodistas con sede en Estados Unidos. Lucía Pinedo Bao ha ganado el premio por ser una comunicadora que se ha destacado por ejercer la profesión con dignidad y valentía, anunció en Managua la Asociación Mundial de Escritores PEN Internacional que propuso la candidatura. Como periodistas no andamos buscando ningún premio, solo queríamos informar y es gratificante que te premien por hacerte un trabajo, por informar. Agradezco a la Fundación Internacional de Mujeres Periodistas por este premio Coraje en Periodismo. Agradecer a Yoconda Belli, Angelita Zavallos, a Gabriela Seltzer, Andrea Margarita y todo el equipo de PEN Nicaragua quienes promovieron la nominación, así también a los colegas Nicas en Guatemala, Arlen Centeno y Marlon Caldera quienes estuvieron impulsando la nominación. La jefa de información del canal de televisión 100% Noticias, clausurado y confiscado por el gobierno de Daniel Ortega, permaneció más de seis meses en prisión ilegal. Junto a la periodista nicaragüense también fueron reconocidas las ucranianas Ana Bavinet, Nazya Estanco, la sudanesa Ana Nimiriano y la inglesa Liz Sly. El periodista Miguel Mora, dueño del canal confiscado 100% Noticias, denunció este martes que el régimen de Daniel Ortega está impidiendo que su televisora vuelva nuevamente al aire después de siete meses de censura y confiscación de facto de sus instalaciones. Según Mora, el gobierno quiere matar civilmente a su familia al impedir que su única fuente de ingreso, que es el canal, vuelva a operar en el país. Además, anunció que el orteguismo continúa fabricando demandas en su contra y amenazas a los proveedores internacionales de asesorías para evitar una eventual reapertura de 100% Noticias. La policía del dictador Daniel Ortega cedió un homenaje religioso a las víctimas de la masacre a Carazo en ocasión del primer aniversario del ataque que dejó más de 30 muertos en las ciudades de Ginotepe, Dirianba y Dolores, el 8 de julio de 2018. Policías y paramilitares rodearon la parroquia San Antonio de Ginotepe este lunes hasta disolver la actividad. Familiares de los asesinados y sobrevivientes del ataque más sangriento de la operación limpieza, ordenada por Ortega, dedicaron una misa en memoria de las víctimas y denunciaron que estos crímenes continúan en la impunidad. Las condiciones en que murió él fue prácticamente en la calle, a la par de un tranque, aquí por el hospital, el lugar que le llaman El Triangulito. Él anduvo al lado de San José también, en un tranque con sus amigos, siempre se conectaban. Y prácticamente pues lo matan, como dicen, de largo, le pegan un balazo. Y a medida que se va acercando el asesino, pues ahí lo arrebató. Y él le pedía, como dicen, que no lo matara, que lo llevara al hospital porque ya lo había matado, ya lo había pegado un balazo. O sea, fue ejecutado a sangre fría. Sí, fue ejecutado a sangre fría. Luego de la misa, los ciudadanos soltaron globos azul y blanco, alzaron la bandera nacional y entonaron el himno de Nicaragua. En San José, Costa Rica, decenas de caraseños en el exilio, varios de ellos sobrevivientes del ataque, también rindieron homenaje a los asesinados e improvisaron un altar con retratos, velas y pancartas exigiendo verdad y justicia.